Música Que tal amigos de 2B Records, bien chidos Ya estamos en, ya llegamos a, como pueden ver, a Palestina Nuestro recorrido del eje cafetero inició en Chinchina Y de ahí, 10 minutos, cogimos una van, una minivan Y llegamos aquí a Palestina Ya nos encontramos con nuestro guía, pero tuvo que hacer una vuelta Y nos dejó solos, por un momentico Y ya viene para empezar el tour por el eje cafetero Y tener la experiencia, aunque ya tuvimos una experiencia que él nos va a contar ¿Qué experiencia tuvimos ahora? ¿Cuál fue la primera experiencia? La primera experiencia que tuve Ay, espera, espera, espera Tú primero dijiste, cuando llegamos aquí Que cuando vieras a Guías, ¿qué dijiste? Yo quiero tener una experiencia en un baño Porque ya me he andado, ya estaba yo que me hacía Y sí, tuve una muy buena experiencia en el baño Lo siento por la señora de la limpieza Porque le dejé una sorpresota ahí en el baño No se pudo ir por la taza Mi pastelito Entonces pues me dijeron que no había problema Que si le dejara, etcétera Yo estaba buscando un destapacaño para poder limpiarle Pero bueno, como turistas pues nos dijeron que no había problema Él lo deseó y Dios lo escuchó Se me cumplió Estamos en lo que es Palestina Donde iniciamos nuestro recorrido del eje cafetero Y la iglesia que está acá atrás Nos comenta al chico que es nuestro guía Que esta iglesia no tiene columnas Está totalmente hueca Lo que para mí se me hace algo tan grueso Pero bueno, ya lleva años Pero es una de las iglesias en el mundo que están construidas así Creo que de la tercera, ¿verdad? Grande y con un estilo bizantino Lo que nos comenta al chico No tiene nada de columna O sea, por dentro es totalmente hueca Y por lo que nos comentaba nuestro guía turístico En sí, aquí lo que es Palestina Grande, grande no es En 10 minutos se recorre todo lo que es el pueblito de Palestina Es un pueblo donde la mayoría de la gente Se dedica al corte de café Entonces va a estar muy genial De hecho, en este tiempo que vamos a estar aquí Bueno, pues nos vamos a ir a vivir con esa gente de las fincas de aquí Vamos a ver lo que es el proceso del café El proceso del cacao ¿Y qué otro proceso de rata? De la miel De la miel, ¿verdad? Recolectar miel Hoy toca ir a recolectar miel Vamos a ir a recolectar miel También es un pueblo que está compuesto por alrededor de 12.000 habitantes 12.000 habitantes Es una población muy pequeña Y el clima se me hace como Gouchinango Como el de Gouchinango Porque eso no estaba un poquito soleado El día está nublado Y yo siento, presiento que en una hora, hora y media Sale el sol otra vez Aparece el sol, se va a medir De este lado tenemos la alcaldía Donde nos permitieron guardar nuestras cosas Y fuimos por un pan de bono Estaban chiquititos, pero muy ricos Entonces, bueno Berracos y berracas Amigos y amigas que nos ven Acompáñenos De México, Colombia Y los suscriptores que tenemos Pues, acompáñenos en esta aventura A ver Amigos de dos berracos bien chidos Estamos en Palestina En una frutería Para conocer la variedad de frutas Que hay aquí en esta zona Hay algunas que sí conozco Algunas cambian sus nombres Y hay una que de verdad No estoy viendo ahorita Que nunca en mi vida la había visto ¿Es pepino igual? No, es calabacín Parecido al pepino Pero por otro es muy diferente La textura es diferente, sí ¿Esta se come así también? Se puede comer crudo, sí Pero es una verdura No es una fruta Ah, verdura, verdura Sí, sí Oye, nos vamos a comer el borojo ¿El borojo? Borojo Así, ahí está El borojo es muy rico en leche Se consume mucho en el Valle del Cauca Y dice que tiene muchos poderes afrodisíacos Ah, sí, vamos a ver, écheme diez entonces El borojo, bueno, estamos conociendo también lo que es el borojo Y el otro que se llama Cauca No, el borojo y tamarines Ah, tamarines y tamarines Mira, ¿esa cuál es? Ah, esa no sé por qué Es la que es como piña Bueno, es que piña No sé ¿Cómo se llama? Ah, esa es la pitaya ¿Ya probé pitaya? No Es como la... ¿Cómo se llama eso? La maracuyá Adentro Pero eso trae mucha proteína Uh, lalá Y les van a pagar estos quichos Pues sí, sí Sí, hay mucha variedad Y cambian mucho los nombres Yo estaba bien seguro que este era un chile poblano Y que picaba, pero no Me comentan que es puro pimentón Pues no pica Ustedes me dirán de dónde Sí, el borojo Pues a mí me gusta mucho el de Cucó de Borojo El leche es muy rico ¿De Borojo? No Yo no lo he probado, ¿verdad? Borojo con la otra bruta del valle ¿Cómo se llama? Que la pelan en la calle Que es amarillita Que chiquita Chantaduro No me gusta ninguna Maracuyá sí conocen o no Sí Este sé que es raro verlo allá Sí lo hay, pero no se consume Es el tomate de árbol, ¿no? Este es sobre todo para jugo Así casi nadie lo come También se puede comer así Pero casi siempre hacen eso Ese de abajo igual es ¿Maracuyá? No, lulo Ah, ese es sobre Lulo Sí, yo nunca he visto una gona de lulo He probado el jugo de lulo Pero nunca había visto un lulo como tal Lleven, lleven un lulo Lleven dos de estos O tres Este se puede comer así, pero es ácido ¿Ácido? Sí Imagínate, sí Hay gente que le gusta con sal Ay, me encanta Igual que el mango verde Saben, pues, donde acá La papaya sí, ¿cierto? Sí, sí, sí La patilla La patilla acá le decimos sandía Igual allá sandía Ah, sí, sí Sí Ah, mira Sí, pero este no lo había visto yo Vamos a ver Ahora sí, mis amigos de dos Verracos bien chidos Ya estamos actualizando nuestra viaje Vimos un rato a una tienda Nos invitamos unas frutitas Hay unas frutas que yo no conozco Que me quedé con ganas de probarlas Pero me dijeron que no se comían crudas Que tenía que ser con leche a puertas Y bueno, ahorita venimos con nuestro guía Y otro señor Y luego nos van a llevar Bueno, son nuestros dos guías Y ahorita les vamos a decir que se presenten En un ratito ¿Vale? Para que ustedes puedan venir a Pereira Y disfruten también Como nosotros De este tour En el eje cafetero Bueno, más ahorita les seguimos Grabando algo para ustedes Esta calle llama Avenida Monseñor El fundador del colegio Manuel Salvador Giraldo Parecina tiene 166 años ¿Esta ciudad? Esta de municipio Tiene 166 años Sí Los cumplió el 20 de octubre Fue fundada en 1855 Duró apenas como dos o tres años Como municipio Y luego perteneció 33 años A Chinchina Que es donde ustedes llegaron esta mañana Y ya luego otra vez Nos independizamos cuatro años después ¿Pero ustedes viajaron cuando? ¿O viajaron hoy de dónde? De Medellín Salieron a las 12 de la... Ah, ahora sí No, pero si me hubieran dicho temprano Yo no hubiera recibido Llegaron a las 5 de la mañana a Chinchina Imagínense Están chupando frío desde esa hora Mira, ese es el tanque de abastecimiento del pueblo Ah Porque estamos en un altico Entonces ahí tienen que bombear el agua para el pueblo Sí Les dije yo ahora que las placas vienen de Alemania En los años 50 más o menos Eso es abastece todo el... Solamente el centro ¿Al centro? Centro sobre todo La verdad es que el día está muy difícil Pero esto es una colina espectacular O sea, eso tiene vista a la redonda Pero ahorita han empezado a notar la neblina Sí Llegas un rato quise hacer unas tomas con el dron Pero se me nubló todo de plano No, claro No, pero... Ah Pero ya vuelve Crema de miel de abeja Con macadamia Con macadamia Veo que come mucho salado con dulce Sí Sí, sí, sí Está rico No lo había probado Sí Ese es un producto exclusivo de nosotros De Apiario La Jimena Entonces lo hacemos Igual también También Vendemos la macadamia en miel Que eso es otro espectáculo Maráticamente la probajada Que la macadamia La única nuez Que tiene todos los omegas Tiene muchos omegas Y es una fruta Es una fruta Proveniente de Australia Que la estamos La estamos ¿Cómo se dice? Sembrando aquí en el país Yo trabajé con una persona A comer Muchachos tan grande Claro De pronto ellos quieren devorarse No, tranquilo Muy rico Sube con ellos Sube con ellos Para que compren en las bolsas Para que compren en las bolsas Hay que llevar las maletas De ellos Pues genial Para que en nuestras noches ¿Qué te pareció Veraná? Puedo ver el otro Puedo ver el otro No, hay una maleta Que sí está en una bolsa de basura Pero la otra creo que no No, no, no Están de nervios De la verraca ¿Hasta Colorado estás, mija? Pero roja, roja, roja No sé ni por qué Si, ahí ya no hay el que está el negro ¿Todo no hay el negro? No A veces ya se sacan A veces ya está picando A veces ya está picando Esto es el huevo de sangre Esto es el huevo de sangre Están de la ruta ¡Suscríbete al canal!